Dios te dice hoy, te daré un corazón nuevo, te daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ti. Te quitaré tu corazón de piedra, terco e insensible, y te daré nuevo corazón, lleno de amor y buenas intenciones. El corazón es conocido como el órgano más importante en la vida, pues es el encargado de llevar sangre a todos los tejidos del cuerpo humano y permitir su correcta actividad. Necesitamos de sus constantes latidos para que todo lo que somos siga su curso. Sin su funcionamiento, sencillamente la vida sería imposible. La palabra de Dios nos habla también del corazón, pero esta vez no desde el punto de vista físico, sino que habla del corazón como el centro de lo que somos. El lugar donde se albergan nuestras emociones, deseos, intenciones, sentimientos y hasta recuerdos. Y lo pone al igual que nuestro órgano en el nivel más alto de importancia y vitalidad. Esto lo encontramos en proverbios en donde se menciona así. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Guardar, cuidar y proteger nuestro corazón es posiblemente uno de los consejos más valiosos que podamos tener si deseamos tener una vida en plenitud. La petición que Dios nos hace de guardar nuestro corazón, tiene una razón muy importante. Y es que Él mismo sabe que en este mundo siempre estaremos expuestos a situaciones difíciles. Quizá malos tratos por parte de otros, de injusticias e insultos. Será objeto de crítica, chisme o murmuración. La traición, el engaño, la mentira y una cantidad de situaciones que ponen el estado de nuestro corazón en peligro. Es por esto que siempre será importante que entendamos que ante tantas situaciones que pueden venir a nuestra vida, siempre tendremos frente a nosotros dos opciones, las cuales terminarán determinando el rumbo de esta. La primera alternativa es endurecer nuestro corazón. Y quizá justo ahora estemos pensando erróneamente que las situaciones que hemos enfrentado nos hayan hecho más fuertes. Pero la verdad es que si nos examinamos a profundidad, podríamos darnos cuenta que en realidad solo han endurecido nuestro corazón, haciéndonos más insensibles, llenándonos de amargura, rencor, odio y falta de perdón. Y aunque digamos que ya no sentimos nada, sabemos en lo más profundo de nuestro ser que este corazón endurecido es realmente un corazón frágil. Que nos hace sentir desprotegidos, abandonados, sin fuerzas, pero sobre todo llenos de temor. La segunda opción que tenemos ante nosotros es siempre, frente a cualquier situación desafiante, correr a los brazos de nuestro Padre Celestial y entregar en su presencia todas nuestras cargas, angustias, preocupaciones, todo dolor que nos hayan causado y toda injusticia que podamos estar viviendo. Vivir depositando en Él todas nuestras angustias, peso y dolor con la plena confianza de que Él tiene cuidado de nosotros, que es nuestro abogado y protector, que siempre está dispuesto a pelear a nuestro favor para darnos la victoria, sabiendo que Él es quien levanta nuestra cabeza y nos reviste de su gloria. Y es justo esa actitud la que mantendrá nuestro corazón intacto y fuerte en realidad, siempre dócil, siempre amable. Dios tiene el poder de hacer que nuestras malas experiencias terminen siendo nuestra más grande bendición. Recordemos que Él siempre obra en toda situación para nuestro bien. Así que decidir entregar nuestro corazón a Dios para que sea protegido por Él, hará que siempre tengamos un corazón sano, siempre dispuesto al perdón, un corazón tan fortalecido que no se hiere fácilmente, un corazón sensible hacia el dolor ajeno y siempre dispuesto a ayudar a otros. Un corazón dispuesto a consolar a los que sufren, un corazón con propósito y que siempre dé gloria al Padre. Quizá hoy estemos viviendo las consecuencias de no haber guardado nuestro corazón. Y podemos estar experimentando que este endurecimiento está ahora mismo afectando muchas áreas de nuestra vida. Ya que la acumulación de situaciones difíciles y malas experiencias sin sanar nos han hecho más irritables con otros, menos comprensivos, menos solidarios, desconfiados, llenos de amargura, odio y hasta podemos estar lidiando con sentimiento de venganza. Sin embargo, Dios ha venido en este día para decirnos que no tenemos por qué vivir una vida así, pues su propósito es que vivamos una vida en plenitud y libertad. Una vida llena de propósito, que quizá se esté viendo estancada porque nuestro corazón, que es la fuente de vida, está afectado, endurecido y herido. Pero que hoy, Él, en su inmenso amor, ha venido para sanarnos, darnos un nuevo corazón, una nueva oportunidad y con esto un nuevo comienzo. Amado Padre Celestial, en este día me acerco ante tu presencia tal y como soy. No pretendo mostrar ante ti esa careta que siempre suelo poner enfrente de todos, esa máscara de mentira que he cargado por tantos años. Porque ante tu presencia, Señor, no puedo fingir. Tu palabra dice que tú sabes todo de mí. Conoces cuando me acuesto y cuando me levanto. Conoces cuando finjo sonreír, pero mi corazón está lleno de tristeza. Conoces y has visto también todas las veces en las que he intentado cambiar lo que hay en mi corazón y no he podido. Pero en este día has vuelto a abrir mis ojos y he podido entender que apartado de ti, nada puedo hacer. Pues aunque por mucho tiempo intenté solucionar cada situación a mi manera, siempre terminaba escogiendo el camino equivocado. El camino que me llevaba al dolor, al rencor y a la falta de perdón. Es por esto que hoy mi corazón está saturado de sentimientos negativos que me han sumido en profunda tristeza. Te pido perdón porque, al apartarme de tu verdad, empecé a creer las mentiras que el enemigo trajo a mi vida y las hice parte de mi cotidianidad. Perdóname porque pensé que vivir una vida con un corazón endurecido era normal y aceptable. Pero hoy entiendo que la vida que tú has planeado para mí no es así. Sino que como dice tu palabra, tú has preparado para mí sendas de bien y no de mal. En ti puedo encontrar esperanza para mi futuro y saber que ninguna circunstancia del pasado, por difícil que haya sido, me puede definir. Quiero agradecerte porque tú, amado Dios, eres mi protector. Siempre estás conmigo y aun cuando pensé que no estabas a mi lado, tú permaneciste y estabas a la distancia de un clamor. Gracias por ser quien pelea mis batallas. Por esto, decido no seguir intentando enfrentar la vida, porque en este día he entendido que tú eres poderoso y mi guerrero victorioso. Por eso, a tu lado no temeré mal alguno, pues tú siempre obrarás a mi favor. Clamo a ti, Señor, en este día, porque te necesito para poder levantarme y continuar. Dame un nuevo corazón. Quita de mí el corazón de piedra, ese corazón que no te conocía como eres en realidad. Dame un corazón sensible a tu voz y a tu dirección. Dame un corazón sano, con nuevos sentimientos, nuevos deseos, nuevas emociones. Pero sobre todo, un corazón que te ame más a ti. Tu palabra dice que donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. Por eso, en este día me propongo firmemente a que tú seas mi más grande tesoro, la prioridad de mi vida. Todos mis afectos, emociones y sentimientos son tuyos. Por medio de tu Espíritu Santo, toma el control de todo lo que soy y moldéame a tu imagen. Cuando sienta que algo viene a herirme, siempre correré hacia ti y sé que tú me consolarás, me librarás, pelearás mi batalla y siempre me pondrás en alto. Decido tener una actitud correcta ante la vida y ante cada proceso, siempre poniendo mis ojos en ti, porque mi vida ya no depende de lo exterior, sino de lo que tú eres para mí. En tiempos difíciles, serás mi sustento, mi roca y mi fortaleza. En la injusticia, serás mi abogado y en la debilidad, tú me tomarás de tu mano y guiarás mi caminar. Gracias porque he entendido que si te tengo a ti, lo tengo todo. Con total confianza, hoy puedo hacer mías las palabras del salmista. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Porque tú, amado Dios, eres mi todo y jamás me dejarás. Mi lugar siempre será en tu presencia, porque es justo allí donde siempre todo lo haces nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.